hola hola mi gente chula bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo se prepara una agua de piña muy sencilla y rápido en realidad esto es rapidito y bueno vamos a estar utilizando la piña una piña fresca o congelada si ustedes no tienen alternativa de conseguir una piña fresca entonces pues congelada y vamos a estar utilizando pues obviamente el azúcar y ahorita vamos a estar partiendo la piña y comenzamos por cortarle esta parte de aquí abajo y luego la otra parte de esta forma y así sucesivamente le vamos a ir cortando y entonces vamos a empezar a cortar este pues aquí en rodajas toda la piña para echarla aquí a la licuadora ok vamos a echarla aquí y la vamos a comenzar a moler toda toda la vamos a estar echando y bueno aquí tengo la cantidad de piña que voy a estar utilizando porque yo tengo una jarrita muy chiquita así que solamente estoy haciendo un poquito y le voy a estar agregando aquí la azúcar de una vez que le voy a estar echando y después le voy a estar probando por si necesito más y le vamos a estar agregando agua y ahora sí vamos a molerla bueno mi gente aquí ya estaba molido perfectamente si ustedes la quieren agregar así directamente o la cuelan ahora sí que ya es opcional de cada quien yo en esta ocasión lo voy a estar dejando así porque lo molí bastante bastante bien que quedó este pues muy diluido así que vamos a estar agregando y ahora lo vamos a estar probando si quedó bueno de pues de azúcar o lo vamos a estar agregando más y bueno mi gente chula así de rápido está un agüita de piña muy deliciosa yo aquí ya me acabo de servir miren aquí en este vasito me serví tantito para estarla probando y obvio le puse un pedacito de piña aquí que está deliciosa deliciosa no saben está muy rica y muy refrescante espero que les haya gustado mi gente chula si les gusta denle like no olviden compartirlo para que no se lo se pierdan los vídeos que estaré subiendo próximamente y papá y ya ahora lo voy a probar está deliciosa deliciosa y refrescante